Incluso si esto fuese un draft a Blind Pick, pudiendo elegir lo que quisieras, se parecería en muchos casos precisamente a este draft. Vamos a ver cómo le funciona un poquito el plan a los Eretics, porque el plan de The Giants es también un poco la clásica. Un draft muy de guilloto, ya no solo The Giants, porque ya sabemos, ese tanque arriba, maguito ahí en medio, típico también para D.K. Aquí aparece una de carry con gran escalado y un jungla con el que también se tenga oportunidad de llegar a esa backline, porque necesitas el máximo número de herramientas al Garte, un poquito, aunque aún en posiciones de play-offs. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Vimos a los chicos de Eretics. ¿Quién nos iba a decir que podríamos estar en la oportunidad de que estos dos equipos, viendo de dónde viene cada uno, podrían acabar la primera vuelta empatados? Vamos a ver. O con muy ratio negativo, en el caso de Yayas. Podría ser, podría ser también. Vamos a ver qué es lo que sucede en este último partido de la jornada, de último partido de la primera vuelta. Cuidado, porque poco a poco nos empezamos a acercar a los play-offs. Cuando nos queramos dar cuenta, estaremos en Drinja, Valencia, con esa doble... Más la de Drinja, que es sábado y domingo. Son cinco partidos en las próximas dos semanas. Eso es más de la mitad de la segunda vuelta. Hoy estamos diciendo, llevamos la mitad, tal y cual, en 14 días llevamos más de dos tercios de la temporada. Sí, sí. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, vamos a disfrutar en este partido. No queremos correr tanto, que luego se acaba la Superliga y ya hasta enero no la volvemos a tener. Y pasamos ahí unos meses, ¿no? Echándola en falta a pesar de que venga Torres White. Yo digo lo que hay, porque igual ves estas scores en las puntuaciones de arriba y dices, bueno, un tropezón aquí duele el orgullo por la rivalidad, pero tampoco es para tanto. Pero luego igual hay que hacer cuentas y mirar los criterios de desempate, porque tiene pinta de que estos dos equipos puede ser que agradezcan tener un 2-0 en enfrentamiento directo para deshacerse desempates. Evidentemente es, pues, amagando con el heraldo. Pero claro, ganas la Prío por unos 4 segundos en medio, porque la cir pulsea y puede rotar. Y es que arriba no tienes ni opción de que se mueva antes Antonio que Ivo. La única línea que va a ganar de forma decisiva a cualquier otro de los equipos creo que es la top lane, porque vamos a estar tallando a Ivo, pero aquí va a haber pelea por el heraldo. Ojo por esto, ¿eh? Porque llega Ivo justamente antes el heraldo que ya es historia. Ya llega Antonio con el trinecito, Ivo que recibía ahí todo el castigo. Xerze que no puede incorporarse y Antonio que tiene que flashear para afuera el heraldo de Takis. Se lo ha quedado el conjunto de Heretics y con mucha facilidad. Parte de que la W de Casante, que va a seguir sacando placas, por cierto, con el de Moler, y son 175 más de oro para Ivo. Se empieza a notar, ¿eh? En la escaramuza anterior, y no creo que no tengamos una repetición, porque al final no ha muerto nadie, lo que ha sucedido también es que gastaba la definitiva el Maokai para asegurarse de que, mientras tanqueaba el Casante la ulti del Sion, no había follow-up posible por parte de ninguno de los demás miembros del conjunto de Giants. Con lo cual, ahora vamos a ver el intercambio materializado. Entiendo, intentan hacerse este dragón, pero está viniendo el árbol, ha soltado el heraldo, no lo puede robar, ya tiene el arma lila en la mano, pero por mucho que Giants haya asegurado el dragón, el único castigo posible, esto va a ser tercera y cuarta placa para Ivo. Sí, ese es el tema, ¿no? También es verdad que simplemente por draft no encuentra las ventanas en ningún momento Giants, ¿no? Porque tampoco puede rotar de medio. Claro, no puede rotar de medio. Al final, Cersei está incluso perdiendo el control de su propia jungla. Empiezan a llegar los pinpollos también por parte de Blurthor. Por esto mismo, rota primero a Zyr, rota primero también el Casante, que ahora se está permitiendo el lujo, precisamente por este posicionamiento de Blurthor, de hacer proxy farming al Sion. Y si no son capaces de encontrar un engage, de encontrar alguna cazada, es que es lo que decía antes, la diferencia de oro no va a disminuir, va a seguir aumentando. Pero está en ese ciclo de la pescadilla que se muerde la cola, porque Giants sigue sin encontrar el punto en el que romper ese ciclo. Ojo, Blurthor que va para la zona superior del mapa, donde está tradeando ya Ivo con el propio Antonio, definitiva por parte de los dos jugadores de Reddix también, la de Antonio para sobrevivir y para meterse bajo la torreta y evitar esas raíces de Mogokai, aún así estamos viendo, el daño de Casante es una auténtica barbaridad. También Whitey, por eso están exponiéndose, parece que pueden llegar a conseguirla, pero de momento hay Spectra que consigue limpiar y están intentando también los de Málaga devolver el robo del rojo, porque está Bukong y Sintra por la zona, pero aquí puede estallar una escaramuza, aunque Blurthor no tiene definitiva, y por tanto, pese al doble ping, no parece que haya mucho que lamentar. Se van simplemente hacia atrás, llega la oleada también a la calle. En botlane, que no ha pillado finalmente la placa Giants, pese a tener esa ventaja, vemos aquí en el oro total como, pues al final ya sabemos lo que es la botlane, y recibiendo oro veremos lo que pasa cuando alcancen esos dos o tres ítems. La típica partida de a ver que AD Carry es el que pega más en las fights. Está muy bien plantada la tila para ello, lo que pasa es que de hecho me atrevería a decir que si esto se mantiene así, hay tanta inversión gastada de Giants abajo, que la primera torreta podría ser esta. Los minions, los auténticos protagonistas de esta partida. Han tocado primero los del lado azul, ahora tocan los del lado rojo. Y vamos a 0-0, minuto 15. ¿Será la primera partida del LoL de la historia que acaba en empate? No, pero igual es el récord de la primera sangre más tardía de este split. Puede ser, puede ser minuto 16, en el que nos encontramos ya el heraldo que solo va a quedar aquí, Keretix como estamos viendo, y pinguea Giants el dragón. Es el segundo ya para ellos, dragón infernal. Si se lo acaban quedando, que tiene toda la pinta de que así va así. Vamos a ver, porque ya empiezan a tener daño los dos midlaners, sobre todo heraldo para derribar esa torreta de medio. Deberían poder tirarla, no hay nadie apoyando aquí a DK para poder limpiar este objetivo. Y aquí sí que puede empezar a ser una primera piedra para que Heretics no vuelva a esto. Yaya no está rotando, Yaya se está dejando completamente vendido ese heraldo en medio, que va a dar un cabezazo, y el dragón no te lo has hecho. Está viniendo Heretics, hay ultimate en Bluzor. Ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto, porque ahora sí vamos a tener definitiva el mono que tanquea, pero se ha comido las raíces también. Que no se mate. El verdadero, el dragón que se lo ha acabado quedando, el conjunto de Heretics. Y mientras tanto, como vemos, sale ese alma de oceno que nos lo asegura Santa Lucía. El estúdio, sí, bueno por Bordea, y que llega Antonio con el trenecito. Atila, que está pegando completamente gratis. Cuidado con esto, vamos a ver quién sale beneficiado de esta pelea. Parece que al final no va a caber nadie, pero es DK, el que se puede morir. La ultimate de Afelios, la ha flasheado DK en el último pixel. No muere nadie tan solo, ha caído el dragón. Es la típica de que no te mueres porque no haya nada, ¿no? De hecho, mira, de hecho, mira. Ay, 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 cuidado porque no tiene destello. DK, 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 DK. Afelio, la ha fallado. ¡No! La ha fallado su hilo DK, que está completamente sentenciado. Bueno, seguimos medio minuto más. ¡Historia! Yo es que quiero oírse la historia. ¡Historia! Yo estoy atópico en la historia. ¡Que no muera nadie! Han caído más torres que campeones porque vamos a sumar la segunda kill de estructura. Se queda ya ya la torreta de medio. Uno a dos en el marcador de torretas. Y además, las dos torres que han caído son las de medio, ¿no? Han tirado también ahora la de Bot. Pero han sido las dos primeras en caer, ¿no? Paradójicamente. Ah, sí, espera. A ver. Día internacional de los bosques tropicales. ¡Claro! ¡Día del futbolista argentino! ¡Felicidad argentina por la Copa del Mundo! ¡Día de Emilio! ¡Día de Emilio, claro! ¡Claro que sí! ¡Un ultimate de Sion! ¡Día de Emilio! ¡Cuidado! ¡Paraje imperial! ¡Cuidado porque se la flashe de Antonio! ¡Le vale verga el pelo que ya se aparece Xerxes! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Minuto 19! ¡Tenemos la primera sangre de Dominos por el conjunto de Giants! ¿Golpe moral? ¿Ese primer golpe anímico puede ser importante? ¡Ojo que se ha abierto la lata! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Viene el teleport! ¡Blurthor! ¡El avance reducido al minion! ¡Que he visto! ¡Que he visto! ¡Que he visto! ¡Que he visto! ¡Ivo que salía con el teleport para apoyar aquí a sus compañeros! ¡Al final la acción que no llega! ¡Va a sacar Eretix! ¡La tercera torreta! ¡Ahí está! ¡El atoplin ha caído! ¡El que avisa a nuestro traidor! ¡Y esto es justo a tiempo cuando Evo tiene que marcharse! ¡Presentarse a la cita! ¡Intercambiarlo por la presión arriba! ¡Y va a quitar por el Nashor! ¡Ojo con esto porque han cazado al árbol! ¡Han cazado a Blurthor! ¡Y Antonio! ¡El leñador! ¡Lo acaba atalando! ¡Otra kill más! Para el conjunto de Giant ya son dos en estos 21 minutos y 30 segundos donde nos encontramos pinguea el Nashor Eretix y el dragón es lo que buscáis ahí antes. Bueno, pues otro intercambio aquí de caballeros. Lo van a empezar, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no tiene jungla, pero... ¿Cómo? ¡Lo han empezado! ¡Se han metido al Nashor! ¿Qué está pasando? ¡Viene Sense, eh! ¡La carta de Atila! ¡Veremos si funciona! ¡Sense está por la zona! ¡No se acaba de atrever! ¡Está buscando la trampa! ¡Está flipando! ¡No se lo huele! ¡Está flipando! El conjunto de Eretix le han pillado con todo. ¡El Hordago a la copia! ¡Están los goles! ¡Igualmente Evil encuentra! ¡Lo cazan, lo cazan, lo cazan! ¡Sherce que tiene que quemar el destello! ¡Ha parado el Nashor! El conjunto de Eretix ha parado también el dragón. El conjunto de Giants no se querían pegar hasta el minuto 19. Y ahora están buscando la pelea todo el rato. De la partida del partito de Guasones. Yo ya me creo cualquier cosa. Espérate que ha vuelto a empezar el Nashor porque acaba de hornear Blue Sorceres. Está en base. Cae relativamente rápido. Afirmas a Félix hace mucho daño. Y el dragón lo ignora completamente en los dos equipos. 5.000 de vida. ¡No hay smite en Giants! ¡Vamos a ver quién se lo queda! ¡Se lo va a quedar Eretix! ¡Se lo ha quedado Blue Sorceres! ¡Llega tardísimo! ¡El equipo de Giants es buffo de energía de cacalón para los elejes! ¿Ni siquiera se había hecho Giants el dragón? Pero que el jungla cazado es el de Eretix. Sí. Y el Nashor es para ello. De hecho, doble teleportar a la top lane. ¡Que siga la locura mientras Giants está haciéndose el dragón! ¡Daño táctico! Doble TP de arriba con la oleada sacar la torreta de Tierdos con los minios buffados por el Nashor. No parece que pueda Antonio limpiar y por tanto la estructura que se la lleva el conjunto de los Eretix que de momento ha gastado los dos TPs. Vienen, se llevan la torre, se van para abajo. Pero técnicamente sería posible. A ver, ¿posible es? La partida más larga del mundo también es. Ha habido gente que ha ganado partidas quedando 0-0-0. Ya, eso es cierto. Pero claro, un jugador en el equipo. No todo. Como es el caso de Aiwara mismo. ¿Te imaginas? ¡Otra torreta de Tierdos para Eretix! Más oro de ventaja ya son casi 5.000 a favor de Eretix, que todavía tiene 1 minuto y 20 segundos. Queda Bounty a Felios, tío. O sea, a Felios lleva 9 minios por delante. 0-0-0. Es verdad, cuidado con esto, cuidado con esto, porque la torreta está muy tocada. Yo creo que aquí la podrían acabar tirando, aunque viene el equipo de Giants a tratar de defenderla. El stun ha sido bueno por parte de DK, pero no hay follow-up posible en el pasillo. Blurthor y Suiró, que no tienen mayor complicación y llega la oleada bufada por el Nashor. Queda todavía un minuto para que pueda aprovecharlo Eretix y tirar alguna estructura más, aunque resiste todavía esa torreta de la calle central. Planta la suya propia el Surimeño y el stun de Sindra, que no impacta. Lo están tanteando, lo están buscando todo el rato los dos equipos, pero la acción, la teamfight, que no llega a producirse. La situación tensa a la calle en el carril central y ahora mismo los chicos de Eretix, que se la va a tanquear directamente a Evo. Sexta torreta de la partida para Eretix, minuto 25, no han matado a nadie, pero casi 5k por delante. El trío en medio puxando también, ojo aquí. ¿Qué? Antonio con la ultimate, levanta por los seres a Evo y es que vienen todos los refuerzos, todo el equipo con el órdago. Se va a marchar, pero es que Atila también te persigue, Evo que gana muchísima distancia, que barbaridad del casante. Alguien de raid, por favor, que mire lo que hace este campeón. Miquel que falla el stun, la W que la flasea y consigue sobrevivir. ¡Mira la CIR! ¡Mira la CIR! Que es ajedrez en 4 dimensiones. No te creo lo que está pasando, a CIR que sigue pusiendo la calle superior. Efectivamente, todo el mundo buscando a Evo que ha conseguido salvarse y el a CIR que ha gastado el teleportal para venir a la calle superior y tradearlo por un poquito. League of Legends, 0-2, en su máxima expresión. ¡Esto es el League of Legends! Tratado de paz, eh. Tratado de paz entre los dos equipos. El dragón que sale en 20 segundos. Si ahora, yo creo que aquí sí, ¿no? Yo creo que aquí alguien se muere, ¿no? Yo creo que te espera la top lane para buscar a Enidore de nuevo, ¿eh? Otra vez. Otra vez, pero esta vez de Evo, que no tiene ulti todavía. Cuidado ahí el stun que buscaba a DK, pero este está completamente solo. Llega Antonio ahora que recupera la definitiva en apenas unos segundos. Hay que limpiar la oleada de medio y entonces rotamos al dragón. Ahí lo hace Jaians, que ha entrado mucho antes y parece que no quiere. No, no, no. Puse en medio. No, entre. Van a venir a pelear. 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 Ahora sí. Antonio que los levanta por los aires. Cuidado porque el dragón está al 50% de la vida. No sé si llegan. Llega la reina. Llega, no, llega. Llega, no, llega. Llega, no, llega. Llega la definitiva de Aphelios que no pega poco precisamente. ¡Espera, espera! Entrado, entrado Blurthor. ¿El dragón para quién? ¿El dragón quién se lo va a quedar? Antonio un golpe. ¡El dragón que se lo ha quedado a Blurthor! ¡Madre de Dios! Ahora sí, falaje imperial. Brutal la de Suido. La tinfo en que va a ser por el equipo de Enetics. ¿Pueden acabar? Que ha conseguido sacar un 4 por 0. Van a terminar con 4 kills. Ni de coña. 4 por 0. Sí, sí, sí. Y van a buscar cerrar la partida. Broma, es broma. Vamos a ver si lo consiguen. Son todavía 30 segundos hasta que aparezcan la mayoría de jugadores. Sale Mono. Sale Jersey. Solo contra el mundo. Lo tiene prácticamente imposible. No tiene ni siquiera ultimate. Va a buscar y poner el punto de final. En 29 minutos el equipo de Enetics en una partida con tan solo 6 asesinatos. ¡Pero tío! ¡El día mundial de la paz! ¡El día mundial de la paz! ¡Pero tío! No querían pegarse, pero han sumado a la victoria. Y es la sexta de Enetics esta temporada. ¡Pero cómo!